Quiero saludar primero, antes de poder cantarle A un personaje sencillo, que para mi es admirable Un locutor muy querido Don Goyo suelen llamarle Me gusta el ángel humilde, que sea de buen corazón Muy poquito lo conozco, pero soy conocedor Profesional en sus hechos Reconozco su labor Por su buena trayectoria, él ha sabido llegar Al corazón de su gente, que lo quiere de verdad Es un hombre muy alegre Amigo a carta acabar Él es Gregorio Zapata, se los quiero presentar En cuanto se oye en la radio La gente empieza a llamar, para escuchar sus corridos Que es algo tradicional Nativo de Zacatecas, es una ciudad hermosa Donde hay gente muy humilde, gente de buen corazón Allí ha nacido Don Goyo Aquel grande locutor Para escuchar las historias, hay que saber quién es quién Con Don Goyo Con Don Goyo y sus corridos Todo se escucha muy bien Por todo mi Zacatecas Se escucha la Super G Se escucha la Super G ¡Gracias!